Bueno, ya entré en la comida, vamos a ver que me ha tocado ahora, esta la comida del día siguiente desde que empecé a tener el cáncer, el cuerpo ha ido para abajo a ver que hay de merienda, vamos a ver, merienda, galletitas así que fuerte que tengo que ir atrás a recoger las cosas, la comida, la arena, como los apestados mira, mira un chat, a ver, supuestamente para la ropa era este, ¿no? me dijeron el primer día, porque lo dije en el vídeo, la gris era para por si potaba, ¿no? ten en cuenta que al estar con lo de la radio, aquí no entra nadie, así que me toca hacer la cama yo, tengo que, bueno, todo yo, a ver, mira, está bien, tampoco estoy malo como para hacerme la cama mira como tengo las manchitas de la piel, mira como tengo las manchitas de la piel buenos días bueno, ya vamos a pasar el primer día, nos queda uno más, y la mañana es el siguiente, ya me pierde, mañana me voy bueno, ya os iré contando que tal, hoy me dan la segunda pastillita de radio, a ver si... no me hizo daño, no me hizo ayer, a ver esta segunda que tal no creo que, no sé, yo creo que bien, no ha dolido, no, a ver, duele un poco, eso sí, doler duele un poquito porque cuando te constipas y te duele la garganta o como si te apretara, o sea, es soportable así que nada, a ver que tal, la segunda planta, ya dormí un poquito más a ver, se han olvidado de mí, son las nueve y media, a las ocho traen el desayuno, ocho y media y son las ocho, no, son las nueve no hay niña, así que hoy no desayuno, me quedo sin comer, así que nada, pues, guay así que se han olvidado de mí, como no puede entrar nadie, aquí no entra nadie, llevo todo el día solo me dan la pastilla y, pues, se han perdido muy olvidado pues nada, me he dado un paseíto bueno, he preguntado y me han dicho se nos ha olvidado, pero me han traído un café ya y una galletita a ver, no pasa nada no te cuido no pasa nada, a ver demasiados, hay mucha gente aquí y encima yo que estoy como aislado me han traído galletas, mermelada y café hoy el desayuno toca, un café, mermelada y galletitas menos mal que ayer me dejé un pan aquí porque me apetece más pan me lo dejé anoche y digo pues me lo como mañana bien cada vez hago menos cosas, desgracias pero es que no apetece, es lógico me duele es frío hasta aquí hoy ay, ya se ha calor ay, ya se ha calor, ya se ha frío bueno, a ver si me trae la segunda pastillita asi mira a al desayuno no hasta tells una luego Está un poco duro, bueno ya he entrado la comida, vamos a ver que me ha tocado ahora, está la comida en el día siguiente, a ver que tenemos aquí, tenemos un almax, me encanta, un trozo de pan, esto que me gusta, con papel, patatas destofadas con setas y pollo asado bueno, y pollo asado con zanahoria, bueno, muy rico, vamos a comer, que ya va siendo hora, a ver la merienda, a ver que hay de merienda, vamos a ver, de merienda hay, de merienda hay, galletitas y guau, un zumo de manzana, que fuerte que tengo que ir a recoger las cosas, la comida, la cena, como los apestados, y ahora me voy a duchar, vamos a coger toalla, toalla grande será esta, supongo, ¿no?, vamos a ducharnos, ¿no?, vamos a pegarnos un duchado, se excitando, una duchita, mira cuando no tomo la pastilla, porque no me tomo la pastilla de la tiroides, porque como no tengo tiroides, necesito tomar una pastilla diaria, ¿qué pasa?, que al no tomarla me salen manchas en la cara, mira, ¿veis todas las mejititas que tengo?, todo esto, la piel que se me deshace un poco, me salen mogollón de manchitas, mira, así me regula la tiroides y así me deja de salir manchitas, porque tengo la piel fatal, estoy fino, esto es un asco, a ver, supuestamente para la ropa era este, ¿no?, me dijeron el primer día, lo dije en mi vídeo, la gris era para por si potaba, ¿no?, la azul era para la ropa y la verde para la comida, o sea, que en esta meto la ropa, ¿no?, o sea, que en una de estas tengo que meter la ropa, se supone, ya me he luchado, uff, qué agustito, he echado el pijama, voy a poner ahora la parte de arriba, y lo que voy a hacer es la cama, que hay que hacerla, porque, uff, esta de la anterior voy a coger, porque aquí no entra nadie a hacerte la cama ni nada, ten en cuenta que al estar con lo de la radio, aquí no entra nadie, así que me toca hacer la cama, yo tengo que, bueno, todo yo, a ver, me da hasta bien, tampoco estoy malo como para hacerme la cama, así que voy a quitar esto, voy a echarlo ahí en la bolsa, me voy a vestir, y, mira, he perdido músculo, mira como tengo las manchitas de la piel, mira como tengo las manchitas de la piel, me toca afeitar ya, y eso es de lo de la tiroides, al no funcionar me salen más manchitas, y con la espalda creo que tengo más, a ver si termino ya todo esto, hago un poco de ejercicio, y consigo musculatura porque estoy como más delgado, pero la tripa la tengo todavía, así que me estoy poniendo, parezco un viejo, parezco un viejo, un viejo, estoy lleno de pelas, la tecla, esto he hecho un desastre también, es que soy más viejo, mira, me han salido hasta más canas, tengo canas de aquí, tengo canas de aquí, tengo todo el pelo lleno de canas, desde así, desde que empecé a tener el cáncer, el cuerpo ha ido para abajo, así. Uy, que aquí me está viendo una gente que estoy en toda la ventana, mira, sin pelota. Ya estamos, ya estamos, a la cama. Ya estamos, 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 ya estamos Sí? Hola. Buenas. Que sí, pero ¿cuántos años tiene esa niña? Es mi hija pequeña. Bueno, aquí tiene nueve, es una niña pequeña. Lo siento a ver si conseguís hablar con quien sea el padre, porque a ver si se vete con vosotros tenéis que decirse a los padres. Pero mi hija tiene nueve bañitos, o sea, ¿no? Claro, ya te digo, mi hija tiene nueve bañitos, aparte mi hija nunca va sola en ningún sitio. Bueno, me han llamado para decirme que si mi hija se mete con alguien, no sé qué, y mi hija tiene nueve años y no sale a la calle sola. A ver, la forma no hay que meterse con la gente, no hay que insultar, no hay que tal... A ver, Laura sé que no ha sido, vamos, de sobra, porque sí que la conozco. Aparte que tiene nueve añitos, no ha ido sola en ningún sitio. Como no sea en el cole y en el cole no ha sido, me ha dicho, no, es que ha sido ni no sé dónde. Mi hija no sale. No por nada, sino porque es pequeña. Ahora, ya tengo mi cuarto recogido, más o menos. Que ya poco más, ya es regalo que me suelten mañana, que me suelten mañana, o sea que a toda la noche de hoy. Y no me apetece seguir grabando porque estoy tan aburrido. Así que nada, nos vemos en otra cosa que haga. Ya no sé en qué. Así que no olvidéis, dar like, suscribiros al canal y adiós. Y a ver cómo va esto del cáncer. Que se puede, yo digo que se puede. Y si tenéis dudas, escribirme y así os voy comentando mi experiencia y tal. Y la voz poquito a poco la voy recuperando, todavía me cuesta, todavía me cuesta. Todavía me cuesta ir recuperándola del todo. Vamos a comer, adiós, adiós. Qué lento pasan las horas. Es que me cuesta tragar cualquier cosa ahí. Qué lento pasan las horas. Buenos días. Qué temprano. Ya me voy a casa. Bien. Y ya no tengo dieta. Bien. Fiesta. Voy a tomarme un Coca-Cola. Y un trozo de pan y jamón. Y voy a desayunar gambas al ajillo. Y voy a desayunar lentejas con chorizo. Qué gana. Chávez. Me entra hasta la hora de llorar. Uy, qué felicidad. Ya estoy luchadito. Pa' casa. Pa' casa. Olé. Olé. Mira lo que pone ahí. Mira lo que pone ahí. Pone en salida. Sí. Vale, no me acuerdo dónde aparqué. Fuera esto. Esto ya. Fuera. Bueno, fuera aquí. En sitios públicos no. Ya estoy fuera. Lo que no me acuerdo dónde aparqué el coche. Yo creo que está por aquel lado. Me he duchado. He recogido las cosas. ¿Qué me ha dicho la chica? A ver. No da tanta radiación. Podría haberlo dejado. Y lo recogíamos nosotros. Digo, nada igual. Si tenía tiempo. Así que recogí un poquito la habitación. He guardado todo en una bolsa. Y nada pa' casa. Lo que pasa si me han explicado que, a ver. Tengo que tener cuidado con niños sobre todo. Por eso no puedo velar a Laura. Pero bueno. Pero que sí puedo salir a la calle. Puedo ir a comprar. Puedo hacer las cosas normales. En comillas. Pero no puedo estar más de dos horas con una persona. Hay que evitarlo. Pero que ya emito menos radiación. Lo que he pensado es que puedo ir por la calle. Móvil cargado. Móvil cargado. Y voy cargándole los móviles a la gente. Móvil cargado. Móvil cargado. Móvil cargado. A lo mejor doy electricidad. Y ya no tengo dieta. Voy a engordar. Y ahora vamos. No me compro un... ¿Cómo se llama? Un Bismarck porque está cerrado. Y no me compro un Bismarck. Ya ves si me como un Bismarck ahora. Un Bismarck con un café. Venga. Llego un rato dando vueltas por aquí. De cada otra cosa. Venga, salimos a Andalucía. Ahí está. A ver. Yo no soy mucho de dulce tampoco. Pero tenía muchas ganas después de un mes sin comerme nada. Que tuviera leche, azúcar, dulce. Y me voy a comer esta súper caña. Bueno, caña no. Esto se llama caracola allí en Cádiz. Pero aquí se llama canuto. Pero es una caracola con chocolate. Fíjate. Nunca me había hecho tan feliz un bollo. Vamos. Me voy a comer con gusto. Pero con gusto. Guau. Y sé que es ridículo. Bueno, no. Lo siguiente. A mí sé que tontería. Pero es más. Lo que significa que es lo que es en sí. Cualquiera que me vea. Mira, pobre chaval. Que le están obligando a comerse una gana. Cobra y está llorando. Cobra. Pueblo.